Todo para después entonces va a estar complicado Aquí está Cooper Cooper la tiene pelota arriba para avanzador Deja la cabeza en medio ¡Ale, no más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Gol! 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 CON KABAL! COMO TENGO! VÓN, PORETURA! CON TU GOL! TE LO DIJE! TE LO DIJE! TE LO DIJE. TE LO DIJE. TE LO DIJE, DAVID. TE LO DIJE. TE LO DIJE. Este es el gol, Balboa. Este es el gol, Balboa. Un golazo de verdad merece una cerveza de verdad, Balboa, patrocinador oficial de la selección. Te lo dije que este gol iba a cantar. Te lo dije que este gol iba a cantar.